¿Qué tal amigos? Les habla su amigo Abel Romero, bajista de los cursos de Tijuana. Quiero mandarles un fuerte abrazo en este día tan especial que a tu cerebro, Día del Amor y la Amistad. Voy a cantarles algo romantiquito por hoy. Te quiero, ay, mi linda muñequita. Yo sé que tú comprendes la pena que hay en mí. Te adoro, ay, mi linda muñequita. Yo sé que tú comprendes, mi amor sigue un tránsito. Página blanca fue mi corazón, donde escribimos una página de amor. ¿Dónde fue dulce amor, dulce alivio para mi dolor, el cual nunca podrá olvidar mi corazón? Te quiero, ay, mi linda muñequita. Yo sé que tú comprendes, mi amor sentimental, mi amor sentimental, mi amor sentimental. Página blanca fue mi corazón, donde escribimos un tránsito.